Yo fui tan bobo que jugué unos Asuna Valencia que no nos valía para nada Y si me metían más de un gol, perdía el trofeo Zamora y me metieron dos goles ¡Joder! ¿A quién me mandaría a vivir? ¿Perdiste Zamora en eso? ¿Perdiste Zamora ahí? Yo ahí me arrepiento tremendamente de no darme tirado al barco Y se lo enseñaste a Pablito Caballero, ¿no? Pero es que te voy a decir una cosa más grave aún Es que durante la semana me dieron una patada en el tobillo y me clavaron dos tacos en el tobillo Que es que encima tenía excusa ¡Ostras! Y dijiste allí que voy yo ¡Joder! Bueno, qué profesional Fue por eso, fue por los tacos que te dejaron Si no, no me metí los dos goles ni de coño ¡Joder! Te voy a decir una cosa, cuando vi el segundo que me lo tiró cruzado y a la cepa el palo ¿Quién me mandaría a abrir aquí?